Si España no hubiera saqueado al Perú, la realidad fuera otra. A ver, amigo, estás hablando de una tontería del tamaño de una montaña. Si bien es cierto que cuando Perú era parte de la corona española, se llevó oro a España, si bien es cierto, pero gran parte de la riqueza se utilizaba para construir el Perú. Lo que tú estás viendo ahora, la Lima Cuadrada, las grandes iglesias del centro. Claro, es cuestionable, ¿no? Porque uno diría, bueno, los españoles a qué tenían que venir acá a conquistar. Pero todos los países del mundo, todos, sin excepción, se han creado así, conquistando. No hay ni uno, no hay ni un solo país en el mundo que no se haya creado conquistando terrenos a otros. Inclusive el Perú mismo le quitó un pedazo muy importante a Ecuador. Léelo en la historia para que te des cuenta. No se ha engañado. Entonces, en el colegio, cuando nosotros hemos sido chiquillos, ha habido mucho engaño, mucha mentira, amigo. Punto no. Punto dos. Si tienes que reclamar un saqueo, tienes que reclamárselo a nosotros mismos, porque nosotros somos descendientes de esos supuestos saqueadores. Si tú quieres que alguien te saqueó y que la realidad actual es culpa de esos saqueadores, ¡culpa de tus abuelos! Mira, los españoles llegaron a América y fundaron las colonias españolas sobre el Imperio Incaico. Eso estamos de acuerdo todos, ¿ya? Pero pasaron 300 años en que los españoles se multiplicaron ahí en Perú y de ahí sales tú, ¿ya? Y esos saqueadores son tus abuelos, son mis abuelos. ¡Shh! Quédate callado porque se me van a cobrar a mí. Hasta son las tonterías. ¿Tú crees que, por ejemplo, el día que José San Martín dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente, ¿tú crees, en tu cabecita tonta, crees que los españoles subieron a sus barcos y se regresaron a España? ¡No! ¡Habían pasado 300 años! La gente que estaba en Perú, en el momento que se libertó el Perú, que se independizó el Perú de España, la gente que estaba ahí eran los descendientes de esos españoles y de esos incas. Es más, el mismo José San Martín y Simón Bolívar eran criollos, hijos de españoles. Eran los nietos de los saqueadores. Así que, amigo, antes de seguir esos comentarios tan tontos y dejar en vergüenza a todo nuestro país haciendo creer a la gente que hay creente que creen a esas tonterías, déjate de hablar tonterías. Punto uno. Punto dos. Así fuera verdad, amigo, ya. Así fuera verdad que España se llevó todo el oro, tienes un concepto muy estúpido de la riqueza. La riqueza se produce diariamente con trabajo, inversión, desarrollo. La riqueza no es, así como dicen los socialistas, una torta limitada que uno se lleva a la mayor parte y el otro le deja a las mirajas. Así no funciona la riqueza. La riqueza se genera. Y el Perú ya ha tenido 200 años para generar mucha, mucha riqueza. Es más, para que veas que es una tontería lo que estás hablando, en España tuvieron hambruna. Estaban en la miseria total. Hace, no, creo que fue hace 80 años. España era totalmente pobre, con hambruna. Y Perú en esos años estaba mucho mejor que España. América en general, Argentina, Chile, Perú, estaban mejor económicamente que la misma España. ¿Qué pasó con el oro? Es una tontería lo que estás hablando, amigo. La riqueza se genera. España es actualmente lo que es ahora España. No lo es por el oro de los incas que saquearon tus abuelos. No, no, no. Es por la inversión y el camino correcto que tomaron desde hace 80 años atrás. Es una tontería lo que estás hablando, amigo. Que da vergüenza ajena.